La Asociación Provincial de Pasteleros y Confiteros de Ourense, La Caixa, Cruz Vermella Ourense y el grupo Incorpora Galicia han firmado un acuerdo que tiene como objetivo fomentar la integración laboral de personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo y promover además acciones de responsabilidad social empresarial en el marco del programa Incorpora de la obra social La Caixa. La verdad es que es de dar una oportunidad a la gente que por unas cosas o por otras no tienen tanta facilidad para incorporarse al mercado laboral. En los últimos años unas 500 mulleres, por ejemplo, participaron en estos proyectos coa intermediación de Cruz Vermella Cruz Vermella, gracias a estos patrocinios de la obra social de La Caixa y otros está ahí y poden hacer con los técnicos, los trabajadores y los voluntarios muchas cosas por esta gente incluso un 54% de las mulleres que participaron en este caso en estos proyectos conseguieron insertarse laboralmente. Gracias. Gracias. Gracias.